Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace, quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Me cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel Y fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella, más no es mía Soy de ella, más no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antidoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antidoto y veneno Y sé que estoy poniendo en riesgo Y sé que estoy poniendo en riesgo mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestras relaciones En nuestras relaciones Eres tú, mi antidoto y veneno Eres tú, mi antidoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!